¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Yo soy Vicente Serrano, discúlpeme, yo soy Francisco Cruz en el espacio de Vicente Serrano, ¿ya me estoy apropiando de la personalidad Vicente? No, para nada. Vicente está en una asignación, así que de nueva cuenta estoy aquí y tenemos una charla, y recuerda ayer estuvimos con Sosimo Camacho como parte de la alianza de investigación contralínea sin censura, esa alianza informativa que la verdad es bien importante, además es interesante, y hoy tenemos de nueva cuenta a Sosimo Camacho con un tema que él conoce muy bien y que investiga y que son los temas que le gustan. Sosimo, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto otra vez. Maestro Francisco, sí, qué gusto, qué gusto saludarle, muchas gracias por su generosidad y pues también muchas gracias al equipo, a los compañeros de Sin Censura. Este, mire, tenemos un tema que él trabaja los temas de corrupción, bueno, somos reporteros, va, sí, pero sé que los disfruta, los disfruta, los trabaja muy bien, porque a veces le confieso para trabajar temas de estos, además de que son duros, a uno tienen que gustarle, a uno tiene que gustarle su profesión, su oficio, lo que haga, yo cuando escribo libros, por duros que sean, los disfruto, porque es parte de la información, y hoy tenemos el Museo de la Luz UNAM, que tiene ciertas irregularidades que Sosimo ha documentado, y los desfalcos que hay, que no se aclaran dónde está, cómo está, cómo empieza, y cómo lo vemos ese problema, Sosimo. Sí, así es, así es, maestro, sí, este Museo de la Luz que ha generado mucha, primero, mucha expectativa, en su momento mucha expectativa con el Museo de la Luz, un proyecto de la universidad que se anunció, como se dice, con mucha algarabía, por todo lo alto, con los medios de comunicación, y que conforme fue pasando el tiempo, prácticamente ya no se decía mucho, ya no se decía mucho, hasta llegar a el hecho de que fue inaugurado el fin de semana de Día de Muertos, prácticamente sin medios de comunicación, casi, casi a escondidas, fue inaugurado este Museo de la Luz por el propio rector de la UNAM, Enrique Graue, y maestro, pues decir que sí, nosotros hemos documentado una serie de desfalcos, de irregularidades, por varios millones de pesos, ahorita le entramos a los detalles, de este Museo de la Luz, y que tienen entre sus principales responsables al propio director general de divulgación de la ciencia, del propio grupo del rector Enrique Graue, y que luego de las investigaciones que nosotros pudimos publicar, porque tuvimos acceso a una serie de auditorías realizadas por la propia Contraloría de la UNAM, Auditorías Internas, pues el propio CONACYR, que estaba apoyando con la mitad de los recursos, retira, se retira de esta, de este proyecto del Museo de la Luz, para inaugurarse allá en Mérida, y la UNAM prácticamente tiene que inaugurar, decíamos, casi a escondidas, este Museo de la Luz, y cómo lo inaugura, lo inaugura, decíamos, sin presencia de medios de comunicación, solamente develando una placa alusiva a este edificio cultural, pero incluso, pues sin ningún tipo de nueva tecnología que estuviera presentando un cascarón, de hecho está cerrado, hoy el Museo de la Luz solamente lo inaugura, pero no está abierto al público, y para el momento en que lo inaugura, presenta una exposición que ya había sido utilizada en la sede del Museo de la Luz que está acá, en Ciudad Universitaria, y prácticamente, pues no hay ningún tipo de, pues, de museo realmente que uno pueda decir, o que los propios habitantes de allá de Mérida, pues puedan ellos visitar hasta este momento. Es impresionante porque, pues, tuvo la apuntada la propia autoridad universitaria de inaugurar este Museo de la Luz, así, ya que se retiró el propio CONACY del proyecto, y ojo, sin que se pudieran aclarar las irregularidades que se han podido documentar los desfalcos en la construcción de este Museo de la Luz. Más que de la Luz, parece el Museo de la oscuridad y de los horrores, no, el Museo de la Luz, recuerde, Mérida, Yucatán, ¿sí? Allá en aquella ciudad del primer mundo, tenemos, este, tenemos ahora un museo que se inaugura como, con toda la oscuridad, así como ha sido la rectoría de Enrique Graue, ¿no? Sosimo. Sí, este, sí, prácticamente, ¿qué es lo que nos ha sorprendido mucho de estos temas? Primero, que haya tenido que ser mediante una auditoría interna que nos hayamos enterado de esto, de estos desfalcos. ¿Por qué? Porque es una auditoría interna que la universidad no publicó, que la universidad que se precia supuestamente de tener un compromiso con la transparencia, no subió a sus páginas precisamente de rendición de cuentas. Tuvimos nosotros acceso a una serie de auditorías que practicó la Contraloría Interna de la Universidad, porque ya era imposible, pues, que no se, guardar, digamos, este, este escándalo. Esta Dirección General de Divulgación de la Ciencia está encabezada hasta la fecha por el doctor César Augusto Domínguez Pérez Tejada, en la que, bueno, pues, vimos que el propio Pérez Tejada firmó una serie de contratos para que se pagaran recursos sin que él tuviera facultades para ello. De ahí empiezan esta serie de irregularidades que decíamos, no las digo yo, no las decimos nosotros, eso es lo que está asentado en la propia auditoría que realiza la Contraloría Universitaria. Y algo más, esta auditoría ya causó, es decir, no es una auditoría en curso, es una auditoría que ya se cerró y la auditoría mantuvo hasta el final las mismas observaciones. Lo impresionante de este asunto es que como ya el escándalo era tal entre la comunidad de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, se tuvo, pues, que, entre comillas, tomar cartas en el asunto y lo único que hizo la universidad fue suspender a uno de los funcionarios menores, habría que decirlo, de este asunto, él, quien estuvo durante un tiempo a cargo de la administración de esta Dirección General de Divulgación de la Ciencia, lo suspendió, pero, ¿qué ocurrió? El dinero no se recuperó, no se dio vista a las autoridades competentes ante un caso de corrupción de esta magnitud y tampoco se deshizo esta red de complicidades que hicieron posible estos desfalcos en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia que estos desfalcos se realizaron con base en que se iba a construir una sede del Museo de la Luz allá en Mérida, Yucatán. Es un cascarón, como dices, pero, además, mira, después, de pronto, cuando reporteamos, dicen, ah, son piquitos, hombre, que están desaparecidos. Hablamos de millones, ¿cierto? Sí, millones de pesos, irregularidades por más de 60 millones de pesos y que, digamos, no se han podido documentar, nunca se pudieron documentar, y, de hecho, pues, hay daño patrimonial directo detectado por la propia Contraloría Universitaria. Tuvimos acceso a varias de las propias auditorías y, pues, destacaban el caso en el que el propio fue el propio titular de esta Dirección General de Divulgación de la Ciencia, César Augusto Domínguez Pérez Tejada, quien firmó más de 50 cheques sin que tuviera facultades para ello, que ampararon el pago por varios millones de pesos a varias empresas. Pero, además, mire, es irregularidades por el 40% de la obra, o sea, que no es algo así que nadie, como que nadie vio, ¿no? Es un hueco, casi 40%. Sí, y el asunto es de que, por eso es por lo que el propio CONACYT es algo que también estamos informando y que no se ve revelado, fue el que se sale ya de esta cancela su participación en este museo, porque, además, el museo había sido, este proyecto había sido apoyado en el 50% por el propio CONACYT, es decir, la UNAM ponía el 50%, el CONACYT ponía otro 50%, incluso una parte la ponía el propio gobierno del Estado que le interesaba, pues, que hubiera una sede importante de la UNAM allá en Mérida, Yucatán, y que, qué bueno que se hubiera hecho, pues, bien, ¿en qué sentido? la universidad, en efecto, tiene que, como su nombre lo indica, nacional, como tiene que fortalecer ese carácter nacional, para nada nos oponemos a que haya este tipo de proyectos de la UNAM en los estados de la República, por el contrario, que haya más, en asuntos de que no sirvan de justificación para una serie de anomalías y de recursos que nunca se llega a saber el fin de estos, qué fin tuvieron estos recursos si el Museo de la Luz ni siquiera está prácticamente funcionando y que, me imagino, maestro, decidieron inaugurarlo porque ya se había anunciado esto, pues, con años de antelación que iba a ser inaugurado en estas fechas, se había dicho que iba a ser en noviembre, no se había dicho, o incluso en diciembre, no se había dicho exactamente cuándo, y la UNAM estuvo, pues, viendo de qué manera lo inauguraba y termina inaugurándolo, pues, en un día de azueto, termina inaugurándolo sin presencia de medios de comunicación y los propios medios, los pocos medios de comunicación locales que tuvieron algún acceso, ahí, pues, están señalando que no está abierto al público el museo y que la propia exposición que se presentó allá, pues, tuvo, fue la exposición que vieja, digamos, que ya se había presentado acá en la Ciudad de México y esto, pues, en realidad confirmado por las propias fuentes que tenemos en la propia Universidad Nacional Autónoma de México y que nos dieron cuenta precisamente de las propias auditorías. A la propia universidad nosotros en su momento le comentamos que nos dieron una entrevista sobre estos hechos para hablar de las auditorías. La universidad lo único que hizo fue confirmar las auditorías que nosotros teníamos como, por supuesto, pues, auténticas y claro, no tenían otra manera de hacerlo porque también ya los habíamos pedido por transparencia al tener primero los números de las auditorías que estaban siendo señaladas y que no estaban siendo publicadas por la universidad, pues, entonces ya tuvieron también que confirmar la existencia de estas auditorías. Sí, eso, es eso, mire, no solo se trata de que Sosimo o Contralínea están diciendo puede haber un fraude. No, hay, hay dos auditorías, hay dos auditorías, ninguna se ha hecho pública y lo que hace Contralínea es conseguir los documentos de esas auditorías y bueno, no le queda otra la UNAM, no este Sosimo, nada más decir pues sí, es real porque además, déjeme decirle porque es lo que va a ser de todo lo que hace atractivo todo este trabajo es que tienen en Contralínea y usted lo puede encontrar también este en internet, lo puede encontrar, tienen los documentos de las auditorías, los documentos oficiales Sosimo. Así es, tenemos, de hecho, son dos auditorías como bien lo comentas maestro, aquellas que tienen que estar, que están relacionadas directamente con el Museo de la Luz pero son cuatro las auditorías que hay de irregularidades en todos estos desfalcos, perdón, son, bueno, sí, son cuatro de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia relacionadas, digamos, con este tipo de proyectos e incluso que ya involucran a esta misma, pues, podremos decirlo, a esta misma dupla de Domínguez Pérez Tejada y Zamora Favila, el único que fue sancionado y eso fue sancionado con no ser contratado más por la universidad, esa fue la sanción que tuvo este personaje, pero esta dupla en realidad son siete auditorías a las que hemos tenido acceso, una de ellas proviene del Instituto de Ecología de la UNAM, cuando estos personajes ocupaban los mismos cargos que ya ocupaban en la Dirección General de la Ciencia, los ocupaban en el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son siete auditorías finalmente a las que hemos tenido acceso, de las cuales en efecto tenemos copia y sí, pueden ustedes consultarlas ahí en www.contralinia.com.mx y que dan cuenta de estos desfalcos millonarios que por eso decíamos no solamente son, alcanzan al propio Museo de la Luz sino incluso a otros proyectos de la propia universidad relacionados o con el Instituto de Ecología o con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Sosimo es bien interesante porque lo que nos devela de a poco o de a mucho es que hay redes de corrupción profundas en la universidad y operan en la rectoría de Graue y esto se va a conocer cuando ya se está yéndose, ¿no? Sí, además ya se está yendo, probablemente ya no quieren dejarle este tema abierto para las personas que vengan pero no se resuelve nada. Decir que estas auditorías no concluyen con la recuperación de los recursos. Es decir, estas auditorías solamente sirven para señalar la irregularidad. Si está documentada la propia irregularidad por la propia auditoría, las irregularidades sirven para señalar el monto de los desfalcos, para señalar responsabilidades pero la UNAM no las hace públicas. ¿Por qué la universidad no las hace públicas si se precia de supuestamente tener este compromiso con la transparencia? No las hace públicas. Uno puede buscarlas en la propia transparencia, en la página de transparencia donde supuestamente sube todas las auditorías. No están. ¿Cuántas otras auditorías hay como estas que no hace públicas la universidad? Estas porque, bueno, nosotros tuvimos noticia de ellas, tuvimos los números correctos, específicos de las auditorías y tuvimos copias de las auditorías incluso antes de que las pidiéramos por transparencia. Entonces, en ese sentido, son auditorías que revelan no solamente estos casos de corrupción, revelan una falta de compromiso de las autoridades universitarias con la rendición de cuentas porque no hubo ni siquiera las propias autoridades enteraron a las autoridades extrauniversitarias correspondientes de la Fiscalía General de la República o de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México o con quien tuviera que ver este asunto, pues no. la UNAM entre los propios que controlan la UNAM se resuelven o resuelven si es que se le llama resolver, se le puede llamar resolver este tipo de asuntos. Entre ellos probablemente se reconvinieron, entre ellos probablemente se regañaron, pero los recursos no aparecieron y ¿qué castigo puede tener una persona a la que le dicen pues está bien, vimos que hay unos desfalcos en los que tú estás involucrado, tu castigo es que no te vamos a volver a contratar y no hay ningún, hay por 20 años, no hay ningún otro tipo de acción incluso para desmantelar esta red que hizo posible estos desfalcos. Porque además no solo es esta red, hay otras dependencias involucradas, como ya les decías, hay otras dependencias de la UNAM involucradas de tal forma que sí, la autonomía es un gobierno de otro gobierno, ¿no? Es que sí, es impresionante y en eso es en lo que se escudan, o sea, en decir es que nosotros pues como tenemos esta autonomía no tenemos por qué informar a la propia sociedad, pero ojo, son recursos públicos los que ellos están ejerciendo. Entonces, sí, creo que este caso del Museo de la Luz que se inauguró, decíamos, la semana pasada en pleno día de azueto, pues da cuenta no solamente de estas irregularidades del Museo de la Luz, sino de una política en la Universidad Nacional Autónoma de México de no rendición de cuentas, cuando hoy estamos en pleno proceso para elegir a la persona que encabezará la UNAM por los próximos cuatro años y que, pues sí, se trata precisamente de estos mismos grupos que han estado controlando la Universidad. ¿Desde cuándo? Por lo menos la Alianza Ciencias-Medicina, estos dos grupos que controlan la UNAM por 55 años. ¿Y la Contraloría y el Patronato este es óximo? Pues el asunto es de que no responden prácticamente, bueno, la Contraloría debe responder al propio Patronato. El asunto es de que meten a la Contraloría porque ya no pueden ocultar los desfalcos, porque ya hay problemas entre ellos y entonces meten a la propia Contraloría a que ponga este orden, a que ponga orden, pero no avanza más allá, no avanza más allá de que entre la propia, ni siquiera entre la propia Comunidad Universitaria, sino entre los propios grupos que gobiernan la UNAM, solamente se rinden cuentas, pero ni a la Comunidad Universitaria ni a la sociedad en general. De no haber sido por este aviso que tuvimos con claridad y con copias de los documentos, nos hubiera salido a la luz estos desfalcos en este museo que bien comentas, maestro, más que de las luces de la oscuridad. O sea, 50 cheques que nadie vio, 50 cheques que pasaron por lo menos cuatro o cinco manos, ¿no? Así es. Dos o tres dependencias y son invisibles para ellos. ¿Cómo es posible? O sea, tal cantidad de cheques firmándolas por el propio titular de esta dependencia cuando él no tenía la facultad de hacerlos y ojo, cuando faltaban las firmas de otros que sí tenían que haberlos firmado, es decir, los que tenían la facultad de autorizarlos. Ellos no firmaron estos cheques, los firma un personaje que no tiene facultades y con eso entonces autorizan los pagos para una serie de empresas. Fíjate que es más increíble para decir una persona que no está autorizada firma cheques, pero ahora más los cheques los cobran, ¿sí? Dices tú y nunca se regresa. Sí, que hay irregularidades, irregularidades, en serio, porque no sé, no tengo a la mano cuánto fue el presupuesto de la UNAM para este año, pero ahora lo buscamos y es una buena lana, ¿no? Ah, sí, bueno, el presupuesto de la UNAM, así es por miles de millones de pesos, no recuerdo si está por ahí de los 32 mil millones de pesos de la Universidad Nacional Autónoma de México y uno piensa, híjole, así es como ejercen el propio presupuesto, pues también ya podemos imaginarnos 52 mil 728 millones a sócimo presupuesto, 2023 de la UNAM, que pues con lo que vemos lo pueden manejar como se le pegue la gana. Sí, 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 así es y este presupuesto pues que ha generado precisamente muchas críticas por las faltas de controles, aunque digan lo contrario las autoridades universitarias, dicen ellas, pues nos hacen auditorías, la Autoridad Superior de la Federación, contratamos a un despacho externo para que nos haga auditorías, pues decimos y bueno y solamente en este pequeño proyecto del Museo de la Luz pues ni la Auditoría Superior de la Federación ni los despachos externos pues al parecer vieron nada y de no ser porque nos enteramos de esta auditoría interna pues ni siquiera se hubiera dado a conocer estos despachos. Porque además también incluye a quienes supervisan, tú lo dices en el trabajo, no hay supervisión de los trabajos, entregas un museo que es un cascarón, pasan los cheques por todos lados y qué hacen los supervisores. Así es, los supervisores, de hecho muchos de los trabajos es parte de las propias irregularidades que dice la auditoría. Los trabajos se aceptaron sin que hubiera alguien que revisara que los trabajos se hicieron. Es que incluye trabajos por los que se pagaron y nunca se hicieron. Y también incluye la adquisición de equipo que en realidad nunca se entregó. Entonces, por eso decíamos y eso es lo que amparan esta serie de cheques que se estuvieron entregando. Sí, estaba viendo tu trabajo y se cobró porque se cobraron los cheques. O sea, que esos millones quedaron volando ni la auditoría ni nadie. O sea, que ese dinero que ya se perdió eso y tú tienes razón. Son los casos que vemos porque se los porque te lo filtraron. Pero y si no, pues se quedan precisamente nada más entre ellos son los que lo entre ellos se regañan, se reconvienen y finalmente no pasa nada. De hecho, pues vemos el castigo de una persona, Zamora Favila, pues que su castigo es, mira, tú eras el administrador, tuviste que haber revisado esto, tú tuviste que haber autorizado los cheques y supervisado que se entregaran las obras y se hicieran los servicios. Y como no lo hiciste, pues tu castigo es que no te vamos a volver a contratar en 20 años. Pero ya te llevaste tus millones, ¿no? No, o sea, y no se da vista y además no se desmantela la red que hace posible eso. Favila solamente pues es uno de los personajes que sacrifican, pero la red que hace posible esto pues sigue intacta. No, además, de veras, de veras, revise Contralina, yo lo estoy viendo aquí en mi computadora, los datos precisos que maneja Sosimo que llegan hasta la Dirección General de Comunicación que no da entrevistas, ¿no? Con Néstor Martínez, Néstor Martínez Cristo que fue un periodista que trabajó por años en la jornada, pero que no dejan llegar siquiera al rector, ¿no? No, es que ahí también creo que es importante mencionar esto que hay una política también ahí en Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México que lejos de hacer frente a este tipo de asuntos pues inmediatamente viene la descalificación. Pues maestro, yo por haber preguntado esto en la conferencia de prensa matutina del presidente de la República dije, expuse este caso, pues se me vino una andanada de columnistas que pues todos podemos saber amigos precisamente de Néstor Martínez Cristo para decir que se atacaba a la universidad para nada. Yo le tengo un gran cariño a mi alma mater, le tengo un gran amor a la universidad y yo sé que la propia comunidad universitaria es mucho más grande que sus autoridades, de hecho, generalmente las rebasan y ahí sí la comunidad universitaria pues es una comunidad plural, una comunidad crítica con una diversidad ideológica también importante donde hay se respira un ambiente de libertad en los recintos universitarios, en las aulas, en los institutos, en los colegios, etcétera y que decíamos pues para nada no es un ataque a la universidad, de hecho, es una defensa de la universidad. Sacar a la luz este tipo de casos de corrupción pues es para contribuir a que ya no se sigan cometiendo y a que se castiguen a los responsables en ese sentido entonces, pero bueno, desde la propia llamada burocracia dorada como se le conoce a quienes gobiernan la UNAM lo ven de otra manera y lejos de dar entrevistas pues a veces mandan este tipo de campañas pues para criticar al medio que está revelando o al periodista que está revelando hechos de este tipo. Pero además este sócimo yo siempre he dicho no sé qué opinas pero sé que más o menos vamos por el mismo sentido, lealtad y cariño no significan amparar fechorías, ¿no? Hacernos cómplices ellos, por supuesto que no. así que la UNAM puede ser la casa la casa de estudios superiores más reconocidas en este país pero no puedes pasar esos fechorías por más cariño que le tengas, ¿no? Claro, ¿no? Y de hecho para eso estamos también los reporteros, los periodistas para investigar en cualquier lugar en el que hay recursos públicos, en el que hay una responsabilidad social importante, pues estamos ahí para precisamente sacar estos tapos sucios. Sí, fíjate, yo a veces me entero y yo trabajo con algunos periódicos de los llamados grandes que este, no sé si son grandes, en realidad, Sosimo, te confieso, yo por ejemplo, cuando la gente habla de periódicos nacionales, yo de pronto me río porque digo, a ver, vayan a comprar excepción, a ver cuántos venden Ciudad Juárez, cuándos venden Tijuana, y cuando me preguntan, oye, ¿por qué hablaste de ese tipo que en ese periódico que tú trabajaste? No, pues porque el cariño y la lealtad no significan sola para ese tipo de fraudes, ¿no? Pero podemos hablar de corrupción un buen rato con Sosimo, pero tiene otro tema que también viene en contralinea, por favor, este, pues mire, yo siempre lo recomiendo, no aquí, de veras no aquí, no aquí, porque además en algunos de mis libros lo acito, este, en las damas del poder traigo algunas citas sobre el general Jesús Gutiérrez Rebollo, por ejemplo, pero eso es que le digo el último, pero en mi primer libro, en mi primer libro, en el cártel de Juárez, traigo citas de contralinea, este, sobre, sobre gaseros en Ciudad Juárez, por ejemplo, así que, de veras, hay que consultar a la contralinea y la semana pasada platicamos, ¿no sosimo?, sobre Germán Larrea, Mota Velasco y aquel gran desastre, el mayor desastre ecológico en México, sí, el mayor, pero hoy tienes un tema aparte como seguimiento, que además es eso, miren, no solo hay que hablar de un tema, escribirlo, sino hay que darle seguimiento y hoy, este, paga Grupo México de Germán Larrea, Mota Velasco, ese empresario que en realidad es un depredador de recursos, de recursos públicos, en este país no tenemos empresarios, pero tuvo que pagar 1.200 millones de pesos luego de una denuncia de la Semarnat, ¿cierto? Sí, es una denuncia de la cual también hemos dado cuenta en este espacio, hemos dado cuenta de esta, pues, de esta denuncia precisamente que tiene que ver con este, pues, este crimen ecológico, también crimen a la salud de las personas, de este derrame de este, lixiviados, de estos desechos tóxicos en el río Sonora y que, pues, ya lo comentábamos cómo esta denuncia había, pues, de manera sólida argumentado que no se trataba de un accidente, que era un crimen continuado, que había iniciado previo al propio derrame y que, pues, habían solamente simulado una remediación que nunca fue tal y que por eso el desastre ecológico estaba en los mismos niveles como si hubiera ocurrido hace una semana. Entonces, recordar, maestro, esto porque en este contexto es en el que el Grupo México empieza, pues, sí, a responder a los mensajes del gobierno mexicano porque ya ni siquiera lo estaba haciendo y entonces, pues, termina, termina atendiendo a los llamados y, pues, nos informan y el propio presidente de la república ya lo confirmó de que regresó Grupo México más de mil millones de pesos, aceptó devolver el gobierno, es algo, aceptó devolver al gobierno, pero esto ¿de dónde? Esto de los pagos que había recibido de manera anticipada por este tramo del Tren Maya. Es que el Grupo México, híjole, da para mucho, maestro, no sé si es. O sea, aquí ni siquiera es de que haya tenido que regresar dinero en remediación por lo de... No, por lo del Tren Maya fue más bien ciclas. Sirvió lo de esta denuncia que interpuso la Semarna para que entonces tomara en serio el Grupo México, los comunicados del propio gobierno federal y entonces en ese contexto acepta devolver pues estos mil millones de pesos que el gobierno mexicano le había dado. Le había entregado. Le había entregado. O sea que no está pagando nada. Está regresando. Es como una trampa, ¿no? Sí, por trabajos que no hizo. Porque digo, el Grupo México dijo que no iba a poder tener este tramo a tiempo, entonces el gobierno mexicano dijo, bueno, si no puedes, pues entonces te voy a quitar esta asignación de trabajos que te había dado y el Grupo México empezó a litigar en no entregar estos recursos porque decían pues ya como que ya lo dado dado, ¿no? Lo que pasaba antes, ¿no? Lo que pasaba antes que ya le diste dos mil millones de pesos y ya que se quede con ellos. No puede. Buscamos a otro. Sí. Impresionante. Entonces, uno por donde le ve a Grupo México no sale bien parado. Bueno, pues porque es este grupo pues sí, depredador, un grupo de un capital que no solamente ha generado estragos en México, sino ya lo vemos generando estragos en Perú, por ejemplo, en Estados Unidos, en España, en Bolivia, en Chile. Entonces, es un grupo México digamos depredador y que pues ahora precisamente a raíz de esta denuncia que entablaría la Semarnat, pues entonces se abre este canal de negociación y lo primero que pone en la mesa Grupo México es bueno, está bien, te devuelvo los mil millones a propósito de que tenemos el litigo por lo que ya no construí yo allá en el frente. Sí, pero eso es bien tramposo, ¿no? Es bien tramposo porque la verdad que padre del Grupo México está aceptando devolver algo, pero no acepta en realidad lo que hace, es decir, pues ya lo tienen con las manos agarradas entre la puerta, ¿no? Sí, así es. Y es que hay que recordar pues la propia política de comunicación de este grupo empresarial es que hay una buena voluntad que muestra el Grupo México porque está entregando al gobierno mexicano más de mil millones de pesos y muchas veces en el ámbito o en el imaginario colectivo pues tal vez no se entran los detalles dicen, ah, bueno, Grupo México probablemente está remediando algo de lo que ha hecho incluso con el río Sonora, pero no, estamos hablando de otro asunto y que en efecto no tiene prácticamente no es nada para Grupo México estos más de mil millones de pesos. También en este espacio dimos cuenta de lo que está generando en materia de extracción y que tiene más de 600 concesiones en México está explotando alrededor de 14 solamente de 600 y esas 14 pues ya lo han convertido en el en el tercer productor mundial de 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 cobre de cobre y que pues está generando en términos brutos así absolutos 300 mil está extrayendo 300 mil toneladas diarias de 7 minerales en México entre metales preciosos y entre estos minerales de alto de alto valor por su uso industrial. Mire es que no es hablar cuando dice Sosimo no es nada y la verdad no es nada ¿sabe cuál es la fortuna de Germán Larrea Mota Velasco? Casi 27 mil millones de dólares segundo hombre con más dinero en este país solo abajo de Carlos Slimelú segundo hombre así que mil millones de pesos contra 27 mil millones de dólares no es ni siquiera quitarle un pelón gato no Sosimo es que no es nada perdón discúlpame no solo es quitarle ya se lo sabía el gobierno así es y es que para él en efecto no es absolutamente nada es impresionante el tipo el talante de este empresario de Germán Larrea porque para él que también le hubiera implicado remediar hacer un programa honesto de remediación del río Sonora pues ahorita se le están pidiendo pues alrededor de 20 mil millones de pesos es lo que probablemente va a quedar cuando él tiene una fortuna que hemos dicho de 28 mil millones de dólares pues eso para él realmente no significa gran cosa por supuesto tendrá que reorganizar los propios activos de la empresa de las empresas involucradas etcétera pero en términos generales pues él con voluntad no significa gran cosa y sin embargo no lo hace no remedia está el caso por ejemplo en su momento de pasta de conchos él teniendo 65 obreros 65 obreros así es que hubiera podido tener con una voluntad en su momento generar recursos para su rescate sí recursos importantes pero que para él para él volumen de riqueza que tiene no le significaría nada esta mina que estuvo cerrada cuántos años porque no quería acceder a las peticiones de los obreros cuando también para él no significa absolutamente nada es impresionante el talante de este de este de este empresario porque él con un poco incluso de voluntad hubiera podido evitarse este tipo de conflictos pero no lo hace son más como rentistas ¿no? ya viéndolo ahí que empresarios eso ya quién sabe así es porque además se han enriquecido primero el papá a través de Miguel Alemán Valdés que era su cuate dan concesiones y luego en los gobiernos de Salinas Cedillo ya Calderón y Peña pues aprendieron a vivir del gobierno ¿no? este socio aprendieron a aprendieron a hacer negocios con ellos pues esto que se le ha conocido como el capitalismo de cuates ¿no? o sea en el que son altamente pues depredadores pero además no generan empresas producto de algún tipo de descubrimiento científico de desarrollo tecnológico de alguna beta de oportunidad que venga a beneficiar a la sociedad en términos generales no pues en realidad es porque les han regalado prácticamente las concesiones en el caso de Germán Larrea pues prácticamente recibió pues estos regalos de estos su familia pues de estos gobiernos que le llevaron a tener más de 600 concesiones y además en vetas que de suyo se sabían que eran altamente fértiles que prácticamente les estaban regalando ahí el mineral cananea sí cananea o sea que hasta la fecha sigue produciendo sigue siendo el principal la principal mina de cobre de este país y de hecho es la principal mina del mundo de cobre de cobre así es en términos globales el grupo México es el tercer lugar de producción con todas las minas que tiene él y que tienen otros grupos pero como mina unitaria cananea es la más grande del mundo en materia de cobre fíjate yo siempre pensaba bueno no sé que si si Arizona no hubiera estado cerca del río Sonora se habría ido impune nadie habría habría publicado nada pero tiene ahí cerca a Estados Unidos cierto y que también termina afectando hacia ellos porque el propio desastre ecológico no solamente es la cuenca el propio río Sonora el río Bacanuchi el río Sonora la presa no o sea no solamente es la cuenca que ya de suyo es muy importante y es muy grave sino que incluso empieza a afectar pues toda un área que depende de esa cuenca y que ya implica pues por ejemplo las 28 mil hectáreas de esta área natural protegida que también termina siendo afectada entonces sí en efecto maestro totalmente de acuerdo yo pienso que hubiera y de hecho casi se va impune pues si el fideicomiso ya se cerró en 2017 y esto que todavía es una investigación que está en curso que será probablemente para la próxima semana puedo adelantar que estamos viendo las propias responsabilidades de los funcionarios que aceptaron la remediación entre comillas de Grupo México no hubo tal remediación sin embargo hubo funcionarios de Conagua de Profepa de Semarnat que dijeron sí aceptamos esta remediación pues a cambio de qué no sabemos de qué manera les habrá hablado Grupo México que terminaron aceptando esa remediación cuando hoy se puede comprobar también con estudios científicos que no hubo tal nunca hubo una remediación se fueron simuladores el Grupo México con Germán Larrea la cabeza y los y ciertos funcionarios pero mire hay que recordar que ya nos lo platicó Sosimo 40.000 40.000 metros metros cúbicos perdón litros cúbicos litros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo no es así como que derramaron dos litros cúbicos 40.000 metros litros cúbicos o sea que es cualquier cantidad y simularon la la remediación a a este al problema ¿no? Sí y de hecho para ilustrar un poco porque también nosotros mismos puedes decir 40.000 litros cúbicos pues ¿qué significará? Significa 10 estadios azteca eso es lo que significa esta este derrame por eso se trata de un crimen no de negligencia se trata de un crimen y que deseamos continuado que inició lo dice la propia denuncia antes de que ocurriera el derrame ¿por qué? porque la presa los contenedores que habían ellos diseñado no eran adecuados para ese nivel pero ellos pues simple y sencillamente pues dijeron dice se derrama pues que se derrame ¿no? prácticamente porque no hubo ningún tipo de previsión en ese sentido entonces ellos generan este tipo de contenedores que no son suficientes para esta cantidad a sabiendas de que no son suficientes eso es previo cuando ocurre lo dice la propia denuncia pues ellos ah pues ya se derramó prácticamente dijeron ya se derramó no hubo ningún ningún protocolo que se pusiera en marcha para tratar de mitigar ese derrame que en ese momento estaba ocurriendo cuando llegan los inspectores de la profepa un día después resulta que la gente de Grupo México sus expertos sus ingenieros etcétera no ni han hecho nada solamente ¿y qué están haciendo para remediar? pues no no hemos hecho nada pero si está en curso esto que está ocurriendo pues no hicieron absolutamente nada y luego después ya cuando se consuma todo el derrame todo se va se vierte a la cuenca tampoco hace nada para remediar de hecho son impresionantes estas fotos que se pueden consultar en varios medios o en agencias fotográficas sobre personas personas que se han lavado la cara con agua que aparentemente no tienen nada se ve clara se lavan la cara y inmediatamente pues tienen una agresión por química muy intensa y pues muy digamos muy triste que esto ocurra pero es importante que se difunda porque nos da una idea del tamaño del crimen ecológico y también sanitario de Grupo México sí de hecho la concentración de metales hay evidencias suficientes de que sigue igual como si no como si no se hubiera hecho nada y es que y lo impresionante es de que ahí están la propia denuncia en los anexos los documentos que funcionarios de Conagua de Semarnat y de Cofepris también está involucrada este señalan donde dice que los niveles de metales contenidos en el agua ya son aceptables dicho ya confirmado por funcionarios entonces pues esto viene también para más yo por eso comentaba la vez anterior con respecto de esta denuncia que no basta con que Grupo México diga que ya va a negociar y que ya se va a portar bien yo creo que esta denuncia que además es de carácter penal no puede estar en la mesa precisamente como como si si pagas o si te comprometes si te portas bien ya quitamos esta denuncia yo creo que la denuncia tiene que seguir su curso y que no puede estar sujeta a negociación con Grupo México y los dictámenes de diagnóstico ambiental también hay oficiales que dicen eso que ya estaban que se remediaron que se remediaron o sea que siempre nos han engañado pues sí y además ocurre algo más que bueno pues ya no me estoy guardando nada ya estoy diciendo todo lo que voy a llevar para la semana no pero mira fíjate yo te voy a comentar algo porque yo además siempre lo digo cuando estoy preparando mis libros y me entrevistan antes yo siempre digo uno parece que dice pues ya no me guardo nada estoy soltando lo que voy a decir pero la verdad es que lo hace más atractivo porque ya escuchaste algo que de pronto no se retiene este internet uno está en el auto o estás trabajando lo estás escuchando o lo puedes llegar a este como se llama a escuchar a tu casa pero lo interesante es que una vez que presentas el trabajo y le das todos los contextos cobra otra dimensión ¿no? Sí y salen más cosas van a salir más datos van a salir más datos bueno entonces no me quedo con nada en esta remediación no solamente estuvo Profepa Semarná o sea que supuestamente avalando esta remediación con agua y cofepris también estuvo la UNAM y la UNAM también avaló también le lavó la cara a Grupo México en estas mismas circunstancias y ojo ¿quién fue quien avaló a la UNAM por parte de la UNAM el Instituto de Ecología cuando estaba encabezado por estos amigos que hoy comentamos y que están ahora en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y que generaron estos desfalcos a la universidad entonces ¿cómo vemos como todos? Es una red de corrupción ¿no? Así es la verdad es que me impresiona porque cuando hacemos esos trabajos decimos empieza aquí pues sí pero da la vuelta y después vas a un hombre y son los mismos y se enriquecen de la misma manera ¿no? robando al Estado Sí finalmente ahora no sabemos a cambio de qué la UNAM también prestando otra vez un nombre esta casta dorada que a mí me duele mucho porque la UNAM es un hombre muy entrañable que respeta se respeta y qué bueno que se respete en México y a nivel internacional y estos integrantes de la casta dorada pues no teniéndole respeto al nombre precisamente enlodándolo la UNAM aparece ahí también como la que acepta la remediación del Grupo México que hoy vimos que nunca fue tal Pero además no solo hay contaminación del agua no sócimo también hay contaminación por ejemplo del aire todo eso queda y este yo le platicaba alguna vez con Nancy y yo le decía fíjate yo yo este vivo muy cerca del río Lerma caminando de mi casa al río Lerma este deben ser diez minutos doce o sea muy cerquita y yo lo recuerdo de niño que eso ya hace mucho sócimo este lo recuerdo de niño nos llevaban a nadar algunas este partes se formaban algunas lagunas del río Lerma este entrando por la carretera Toluca y nos llevaban a nadar hoy hoy no puedes meter la mano porque es como una una capa de algo que quien sabe que sea y no solo se contamina este la el agua los suelos sino que también hay contaminación ambiental por todo el derrame de químicos si que además se van evaporando son vapores que además que llevan precisamente estos pues estos lixiviados y derrames de tantas cosas que si creo que en algún momento tendríamos que no sé si en algún momento la propia humanidad se va a detener a pensar parece que no o sea parece que no no importa la depredación ambiental en aras a veces se dice del propio desarrollo económico y ni siquiera es un desarrollo económico para todos es precisamente la depredación de la naturaleza en aras de la propia ganancia la explotación o super explotación de la fuerza de trabajo y no sabemos hacia dónde lleve porque es triste escuchar esto te comentas maestro pues que se podía nadar en el río Lerma mira fíjate Sosimo disculpa que te interrumpa este no solo se podía nadar la gente vivía del río la gente vivía del río Lerma había pesca si tú quieres este artesanal pero había pesca había un maíz muy diferente había haba había cualquier clase de hierba comestible este papa de agua que la gente no la conoce mucho o sea la gente mucha gente interactuaba entre San Mateo Atenco y poblaciones como Lerma o Metepec y vivía del río hoy yo no conozco gente casi que viva de lo como vivía del río no no de hecho y ya estamos hablando de un ecosistema hacia el río o lo lacustre acá en la Ciudad de México que también prácticamente pues ha quedado ya totalmente acotado podemos hablar incluso también por contaminación de suelos y de aire pues la poca producción de uno podría pensar oye aquí no hay una mina o por lo menos no se ve no sabemos dónde esté tampoco hay un río contaminado pero resulta que los suelos ya están contaminados y el aire está contaminado entonces pues sí creo que no sé en algún momento tendríamos que poner un alto a este tipo de industrias como Grupo México a este tipo de conglomerados holdings que son y que Grupo México pues lo veíamos también en otra charla pues no solamente la división minera tienen la división de transporte la división de infraestructura que también pues concatenado con la propia minera pues generan una huella ecológica dicen ellos un daño al ambiente para hablar claro pues muy 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 grande fíjate entonces si se presenta un programa de remediación si se llegara a presentar ya vimos que son tramposos y además mentirosos no tiene que ser no solo remediación del río sino un programa completo si este que incluya aire tierra todo porque este no puede decir no más vamos a aliviar el río y lo demás sigue contaminado no es que se alivie rápido así es de entrada es el ambiente en agua tierra y aire pero también es la salud de las personas cuántas personas están enfermas están creciendo enfermas niños están creciendo enfermos por esa exposición a esta a esta contaminación tan grande tan criminal que hay en toda la cuenca del río sonora entonces es remediar el ambiente pero es remediar también la salud de las personas qué hacer con las personas que están creciendo pues con enfermedades que incluso ya no van a poder librarse en lo que tengan de vida qué hacer con estas personas cómo restituirles este daño que se les hizo son familias y son niños que están creciendo así y lo otro también remediarles la otra remediación es en la propia en el propio patrimonio de estas familias que perdieron en seres por este derrame que perdieron bienes que perdieron su espacio de cultivo su milpa que perdieron el monte en el que hacían pastar a sus propios animales que perdieron a sus animales es decir es una remediación en tres ejes el ambiental el sanitario a la población y también los bienes que perdió la propia población y que eso nunca se remedió y vimos marchas también es impresionante este silencio de los propios gobiernos en el caso de Enrique Peña Nieto a sabiendas de que no había remediado nada a Grupo México pues nada más administraban las marchas que se generaban desde Sonora con rumbo a la Ciudad de México para exigir que se remediara y diciendo ya se remedió ya están ustedes bien ya por qué quieren pedir más ahora se sabe que no entonces sí este programa de remediación tendría que incluir estos tres aspectos y también creo que tendría que ver qué otro tipo de remediación se tendría que plantear en otras regiones donde Grupo México también está contaminado fíjate estaba buscando la ventaja si es una ventaja de pronto la tecnología no sosimo o mucha estaba buscando que hace unos años hubo algunos casos en algunos estados de hidrocefalia por problemas químicos ya es una promesa que después lo voy a estudiar bastante bien luego lo trataremos pero había niños con hidrocefalia producto del descuido o de los crímenes industriales y de hecho hay una investigación también hoy a cargo del propio CONACYT de largo aliento con investigadores también científicos que están ellos demostrando científicamente que la aparición de casos de cáncer en estas zonas altamente contaminadas en el país entonces si hay una relación y estas industrias también las industrias tienen que hacerse cargo pero también las propias autoridades el estado mexicano también tiene que hacerse cargo de la responsabilidad de supervisión y de que no puede estar dando concesiones supuestamente en aras de la creación de empleos que a veces ni siquiera están las promesas de creación de empleos o supuestamente por reactivar una economía que a veces solamente beneficia a un sector muy específico de la población entonces no puede el propio estado mexicano argumentar supuestas ventajas económicas que decíamos a veces ni son por encima de la salud de las personas Sosimo verdaderamente podríamos esperar así con todo ese panorama que nos pintas con todo lo que has investigado y el apoyo de ese poder judicial que tiene que salir todos los días fíjate porque así está podemos esperar algo de verdaderamente bien de Grupo México o hay que mantenerle bien vigiladito No, pienso que siempre se le va a tener que mantenerlo bien vigilado hay que señalar que Grupo México de moto propio ellos mismos no han hecho realmente algo por remediar el ambiente no han hecho realmente algo por generar condiciones de pues benéficas para la propia población pues ellos tienen como primer objetivo seguir aumentando su tasa de ganancias sus utilidades seguir aumentando pues la propia tasa de plusvalía que le generan sus propios obreros y que obtienen a través también de la propia destrucción de la naturaleza entonces yo creo que ellos pues finalmente tienen ese objetivo para eso existe ese tipo de empresas con ese objetivo el de generar la mayor cantidad de recursos la mayor generación de tasa de ganancia y creo que se les tendrá que mantener bien vigilados por eso también la responsabilidad de las autoridades las autoridades también tienen responsabilidad cuando no se cumplen las leyes cuando se acepta una supuesta remediación que no fue tal cuando hay falta de leyes adecuadas que realmente vengan a privilegiar la salud y el cuidado al medio ambiente entonces creo que no siempre se va a tener que vigilar a este tipo de empresas como Grupo México y otras que están en México algunas canadienses por ejemplo altamente depredadoras y que están y que son de capital canadiense otros grupos mineros importantes en México por ejemplo el de Carlos Edim o el de Salinas Pliego otros grupos mineros también igual de contaminantes que Grupo México o más o menos a la par dependiendo de las concesiones que estén explotando pero creo que siempre se les va a tener que mantener vigilado Sosimo algo que se me haya quedado ahí en la en la mesa pues se nos acabó el tiempo mira la verdad es que se pasa muy rápido el tiempo contigo así que algo se me haya quedado pues creo que no maestro pues no al contrario pues agradecerte esta pues este esta charla este diálogo que por supuesto siempre es muy muy interesante por los conocimientos que tienes también sobre estos temas que yo también aprecio mucho nombre Sosimo antes de que te vayas este como siempre porque además es interesante yo siempre parto de que la gente que nos ve nunca sabe nada o no nos ha visto este creo que eso es muy sano el periodismo decir a dónde te encontramos a dónde buscamos y sobre todo de veras sigan a contralínea va a encontrar a Sosimo a Nancy Flores a Miguel Vadillo y iba a decir Manuel no Miguel Vadillo que lo sigo hace mil años porque es un reportero de vieja trayectoria o de larga trayectoria pero a dónde los encontramos y a dónde te encontramos Sosimo pues muchas gracias gracias maestro a mí me encuentran en twitter o x como arroba sosimo guión bajo contra estoy también en facebook como Sosimo Camacho y por supuesto que mis trabajos y los de mis compañeros los encuentran en www.contralinia.com.mx también estos contenidos los encuentra en redes sociales ahí estamos como Contralinia en youtube facebook twitter instagram y tiktok y también como Contralinia audio en apple podcast spotify y también en iVox tenemos un noticiero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana que puede precisamente escuchar o seguir por estos espacios de lunes a viernes de 10 a 12 Contralinia periodismo de investigación y también tenemos una mesa de análisis contra debate lunes, miércoles y viernes de 1 a 2 y claro les invitamos a que estén aquí con nosotros de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche en esta alianza Contralinia Sin Censura desde las instalaciones y también a través de las plataformas de nuestros compañeros de Sin Censura Yo le agradezco ya saben a Sosimo infinitamente porque es un placer platicar con él a usted por estar con nosotros que desea un rato más tenemos todavía mucha información yo soy Francisco Cruz en el espacio de Vicente Serrano que está en una asignación pero ya lo tendremos pronto por aquí así que les agradezco mucho por favor siga con Sin Censura en todos nuestros canales con ese sello y sigan por favor a Contralinia que ahí va a encontrar todo lo que platicamos hoy lo que platicamos ayer lo va a encontrar es viernes ya sabe pero quédese un rato más con nosotros muchas gracias buenas noches hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano prensa basura hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura hay quien tiene remedio y hay medios sin cura hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaro una guerra abierta la cultura hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura sincero sin pero sin miedo y sin censura hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce que piensa si cambia de discurso buscando que no se note porque no llegó la pauta la payola ni el chayote corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones dejando trascender suposiciones chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento la libertad de prensa la libertad de empresa la libertad expresa de los dueños de la imprenta propensa a dar batalla en pos de su codicia a quien venga y de la talla en la lucha por la justicia desquicia son mentiras no noticias pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias que entiende que el presente no da gracia que entiende que la pugna es entre mafia o democracia que extiende su mano y prende el fuego en el llano enciende trojanos diende calor humano sin caretas profetas de la protesta y el mil metal no los distrae de la meta la cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita es un discurso no tiene límite siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los cimite quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca será blanco de sus fuerzas tan que se retorza su estructura si no alcanza seguirán por la censura fifi, cheto, fresa presa, desa desalmada cabeza besa su alteza profesan promesas de esas queza vemos pronunciar y no no progresan me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo son demonios demostrando su temor el demos el pueblo su único bemol será el sol que ilumine la comunicación o el seol que confine a la persecución porque un pueblo que ignora no puede ser feliz una prensa y otra prensa cuál vas a elegir cuál vas a elegir sin censura también el de vita en el micrófono le de esta en la casa hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano prensa basura hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura hay quien tiene remedio y el medio sin cura hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declara una guerra abierta a la cultura hay otra prensa di cuenta enfrentarse a esta locura sincero sin pero sin miedo y sin censura